hola de nuevo soy yo quien más bueno motivo especial digo esta belleza esto que pedí apenas hace como tres días y no sé lo pedí a través de facebook muy cuestionable esa decisión la verdad pero el comprador tenía referencia así que no sé a quién hago pendejo si el título lo dice todo es una capucha de bretano réplica de batman de benafleck y uno uno aquí viene el dato protegido pero no el tacto dios mío el puto tacto porque no trae regalitos como los de tiktok no sé pero en mis manos se siente tan bien y todavía no lo oh dios mío no lo quiero no lo quiero en serio esto es como se ve no sé pero sé que se siente muy bien no mames está enorme cabrón está enorme en serio si esta es la puta cabeza de benafleck no me la no me lo puedo putos creer cabrón está grandísimo espero que me quede bien la verdad porque si no me voy a dar un tiro en los huevos me la tengo que probar ay dios de adentro está todo así todo plástico no sé que espero que entre si no tengo tendré que cortar eso porque me está jalando a las greñas voy a tener que cortar esto a la verga me lastimé le tendré que echar al talquito hay talquito si hay talquito afortunadamente en serio espero que esto si me quede bien o al menos se vea bien de aquí porque si no habrá sido un desperdicio no creo que quede tan grande está hermoso está hermosísimo pero pues bueno le voy a echar esta cosita si no capaz si me pongo algo en la cabeza para que no me lastime si tiene poquito de arco todavía porque yo creo que si voy a necesitar talco no mames esta cosa me está jalando los pelos me está jalando horrible en serio tenía bastante miedo de que esta cosa este no me fuera a llegar porque pues a ver explico el envío fue por mercadolibre si pero el wey que me dijo el wey me dijo transfiéreme tres mil baros que es lo que cuesta y de ahí como se llama yo pongo una publicación en mercadolibre para que pagues el envío y si si bueno esta cosa en si costó dos mil dos mil novecientos con envío ya todo eso salió tres mil esta cosa está muy bien hecha aunque sea aunque no me la voy a poner si no me queda puede quedar de exhibición es una muy buena réplica la verdad es una muy buena réplica a ver a ver dios este batman estuvo con la mole le echen por jaja chiste del banonero veamos auch ehm siento que me falta algo de mentón solamente pero de ahí en más pues esta cosa queda perfecta no se algo le falta creo que algo aquí si es todo lo que le falta ahm no se que ponerle algo ya lo resolveré de alguna manera pero es esto el resultado final es me falta mentón solamente ahora que me quede perfecto ah si este cabrón tiene la cabeza muy grande pero es lo menos que puedes esperar por una réplica uno a uno es que ni siquiera es una hecha medida es como la película tengo que jugar con esto voy a regresar en un rato ya terminé de jugar con esta cosa la verdad me quedo algo grande voy a ser sincero no recomendaría que alguien con una cabeza tan pequeña incluso menos más pequeña que la mía la comprara porque si le va a hacer mucho mucha falta de relleno en especial tuve problemas con la parte del mentor porque pues ven barbilla apple pues no manches este me sobran un par de dedos la verdad eh y al verse así pues le tuve que meter cosas para que disimulara algo pero eh sigue estropeando un poco el resultado porque se nota la diferencia eh obviamente necesitas maquillaje para esto pero eso es la menor ese es el menor de los problemas en si es una muy muy hermosa réplica la verdad yo estoy muy feliz con esto y estaré muy feliz de hacer de hacer un cosplay de Batman de pesadilla en Halloween solo me falta una gabardina un cuerno de chivo de juguete de cien pesos no se y una carta del guasón pero eso ya será después probablemente algún video de eso probablemente no esta cosa ya lo dije me costo unos tres mil cien pesos con envío pero pues la verdad para mi si vale la pena si solo lo quieres para exhibirlo con una cabecita o o la quieres usar para cosplay igual si a alguien realmente le interesa voy a dejar la persona que contacte abajo en la descripción y pues yo creo que eso sería todo en realidad el material es muy bueno es una réplica de uretano es resistente en realidad no lo vas a estar jalando obviamente hay una dos detallitos que tiene por aquí no son estéticos ni nada pero el uretano está más delgado en las partes y eso creo que puede llegar a afectar porque lo puedes jalar y se puede romper y eso me preocupa un poco pero en si la verdad es un producto 10 de 10 es recomendadísimo no cero estafa la verdad yo me esperaba que podría pasar algo así pero en realidad no cuando te dicen lo pagaron por mercado libre te ponen una un antifaz de batman está todo culero pero después al llegar solo es una excusa para que te hagan el envío aquí está y aquí lo puedo comprobar llegó en esto y carajo no sé dónde está es esta cosa lo del envío y todo eso no deberían de ver mi dirección pero yo creo que eso sería todo muchas gracias por el video y no sé hasta la siguiente chingadera que reseñe o abra no sé cualquier cosa os voy a contar el rap del rey de clan royale dice así putos negros odio a los negros los considero la raza inferior y de